Bueno, les quiero cantar antes de darle paso a tremenda agrupación que es muy difícil de pronunciar su nombre que ellos son campeones internacionales, nos han representado en diferentes países y siempre me dicen que no sé pronunciar su nombre así que hoy la voy a dar toda para pronunciarlo bien con ustedes recibamos con un fuerte aplauso a Style Kids Crew ¡Suscríbete al canal! 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 Pero para el tecno ¡Vamos! 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 Y porque siempre viste a su fecha de bien Sabes de tu rega que puede tomar bien Tu comportamiento es bastante Y cuando el mundo es bastante ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 La re-rompen y la seguirán rompiendo ¡Está ahí!